Ya, dale. Esta vida que yo llevo ya me pido, yo quisiera de un valor arreglarme el corazón, mejor la muerte. Que vivir en este mundo, con un trono tan profundo como el que soporto yo, sin mi tiempo, que me puedo tan querido. Sin hermanos, sin amigos en el mundo que dejó. Sin parientes, ni un amigo tal siquiera, pues mi tierna compañera también solo me retó. No, no, no. 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 No, no.